¡Aplausos! Muy buenas noches, Héctor. Bienvenido. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. La verdad es que hemos pasado una jornada excepcional en esta jornada de arranque de este séptimo Festival Internacional de Jazz en Pachuca, Hidalgo. Y por supuesto que estamos muy contentos de que haya llegado este día tan importante y que sin duda para Hidalgo es un gusto poderlo recibir en este auditorio, Bota de Plata. Por supuesto darles un saludo cordial del gobernador Omar Fayad Veneces y reconocer pues el talento que hoy se ha presentado. Sin duda cerramos con un enorme, enorme gusto con ustedes, este séptimo internacional. Sin duda pues creo que ha sido una excelente jornada y lo esperamos sábado y domingo para que este festival siga siendo tan importante como lo es para nosotros y que sin duda el Estado de Hidalgo quiere seguir presente en este circuito de festivales de jazz en todo el país. Hemos tenido la oportunidad de conversar con los músicos, los directores de otros festivales en el país. Sin duda eso nos representa una gran solidaridad con el Festival de Pachuca. Y por supuesto que el gobernador es un hombre que está preocupado no solo por traer inversión, empleos y por supuesto abrir opciones educativas para los jóvenes. Hoy también está preocupado por la cultura y por supuesto que está preocupado porque la música en Hidalgo se sigue escuchando y sin duda el jazz está presente en Hidalgo. Muchísimas gracias, buenas noches y estamos arrancando este festival con un gran éxito. Felicidades a todos. Y ahora que el doctor hablaba de otros festivales, queremos que el doctor se quede con nosotros y quiere invitar a un buen amigo. Es un promotor musical muy importante, es un productor tenaz que tiene muchos años en esto. En este momento su proyecto principal es el Festival Internacional de Jazz de Polanco en la Ciudad de México. Es el Festival de la Ciudad de México y es, al igual que el Festival de Jazz de Hidalgo, uno de los más importantes en todo el país. Él es Seri Schwarz, sí, bienvenido. Y bueno, queremos que por favor nos hagan el honor de entregarle a Michel Fleimer este reconocimiento. Muchas gracias. Pues mira, la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, tú le presentes reconocimiento al Centro Internacional de Michel Fleimer por su destacada participación en el séptimo Festival Internacional de Jazz en julio de 2017, Pachoque Hidalgo, México, realizado en el Auditorio Gota de Plata del Parque Cultural Ben Gurion. Muchísimas gracias, felicidades. Felicidades. Para mí es un honor que me hayan invitado a apoyar aquí, con un granito de arena, el festival. O sea, lo que México necesita es cultura, nosotros lo hacemos en DF, aquí lo están haciendo muy bien, tienen un teatro precioso, el trabajo de Oliver, de Olaf, debería ser ejemplo para varios estados del país, porque cuando la gente está con la música, está tranquila, la pasa bien y no hacen tonterías. Entonces, lo que necesita este país es cultura y que todos estemos con armonía. Me encantó el respeto que el público brindó a los músicos y eso para mí es muy importante. ¡Felicidades, Pachuca! Mijaed, es tu segunda visita a Pachuca y no será la última. Sí, espero que no, creo que podamos volver al alentrante, ¿por qué no? Siempre que nos hemos venido a México nos hemos sentido muy bien, el público siempre muy querido, nos ha acogido con mucho cariño y les ha gustado mucho nuestra música, así que honoremos. Y el número 7 es muy especial en tu vida, por lo que vemos, el séptimo mes, el séptimo año de festival, estamos en el año 2017 y es el Septetro Internacional. El disco también se titula ¿Cómo me gusta el 7? ¿Les gustó el 7? ¿Quién más del 7? Pero Rafael, yo aposté a que la gente iba a bailar y no bailaron, ¿tocarías otra si bailan? Sí, por supuesto Entonces Tengo una buena posición para bailar Bueno, y vamos a preguntarles A los muchachos del grupo ¿Estarían dispuestos a tocar más Si la gente se pone a bailar? Claro Para eso es esta música, ¿no? Para bailar Ellos vienen de muy lejos Esta es su penúltima presentación en el país este año No los dejemos ir así nada más Así que vamos a hacer un griterío para animarlos Y que canten y que toquen algo más ¡Fuerza! 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 Oliver, gracias, Tony, muchas gracias, doctor Gracias, Miguel Es tu público, es tu festival, es tu teatro Es tu grupo y son extraordinarios todos ellos Muchísimas gracias Se quedan con el CERCETE Internacional Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.